Más adelante es que el sol como de hoy es imposible, es donde es No confiarle ni confiarle, no te interesa No te interesa, no te interesa, no te interesa Quizás me llamo solo un loco, pero este apostador Se liberó y a fin, pero no, no te interesa No me desplazé, no te interesa, no te interesa No quiero ya nada con ti, que tú me quieras Cansar, siempre termina siendo bonito Recuperé ya lo perdí, solo me estás en conseguir Me pagaré el daño, solo nos abrazó de decir ¡Gracias!